Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Recordad este día, avalienses. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, a la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Por la Gloria de Esparta. Y estamos aquí en otro capítulo más, sí señor. Fijaos, madre mía, mi imperio. Madre mía, sí señor. O sea, estamos, estamos, somos unos cracks. Esparta es un maldito crack. En serio, o sea, es que es flipante. Madre mía, chaval, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Me encanta. Tenemos ya, joder, el mapa. Fijaos, bueno, el mapa es grande, ¿eh? Ojo, ojo con el dato porque todavía quedan bastante, bastante regiones. Bastante, sobre todo, ciudades, ¿no? Así que todavía queda, nos quedaría la mitad, ¿no? Prácticamente. Sí, más o menos la mitad. Pero, obviamente, todo iría mucho más rápido. Sobre todo, a partir de ganar esta parte, nos extenderíamos muchísimo más rápido. Puesto que, por ejemplo, aquí no creo que haya muchos ejércitos grandes. Por aquí, no sé yo cuánta lucha habrá. Supongo que aquí será complicado porque estarán puestos los bollos. Los bollos no, los bollos no estarán ya aquí. Supongo que aquí terminará su reinado, pero estarán otros parecidos a los bollos, ¿no? Por otra parte, están también los arvernos. Los cuales, como veis, tienen bastantes cosillas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, cartago y, joder, ojo, ojo con los arvernos. En fin. En fin. Tenemos grandes batallas preparadas para este capítulo. O eso creo yo. Como, por ejemplo, esta de nuestro... Bueno, de nuestro ejército, la gracia del grifo de agua. La cual va a ir a Batana. Y no solo eso. Tenemos también otro más, si no me equivoco, que es este. Que, bueno, se está preparando para luchar en un futuro contra Kabbalah. También, también tenemos mucho más al norte. Otro ejército más preparado, que es la de los fieles de Atenea. Que se están preparando también para luchar contra Olvia. Así que, esto lo ganaremos fácil. Así que, genial. Por otra parte, aquí también tenemos ya conquistada Petrodaba. Y bastante, bastante bien todo, la verdad. Por otra parte, tenemos otro ejército. Que son los fieles, los fieles no, el orgullo de Pericles. Si no me equivoco. Que está aquí. Y que va a ir a por Octoduro. Que es la última, la última ciudad que nos falta para completar la región de Recia y Nórico. Así que, guau, chaval. Increíble. Por otra parte, aquí hemos conquistado esta otra región. Que se llama Cisalpina. Y bastante bien. Sobre todo, Genua. Porque, madre mía, con Genua, la verdad. Fijaos, fijad lo que tenemos aquí. O sea, yo aquí me puedo largar. Y aunque me ataquen un ejército tocho, aquí no me gana nadie. Eso sí, lo único malo es que no tenemos muralla, ¿no? Por lo que estoy viendo. No, no, no. ¿Tenemos? No tenemos. No, no. No tenemos. Si tuviésemos muralla ya, sería impenetrable. Para mi gusto, ¿eh? Pero bueno. Finalizamos turno. No hay más nada que añadir. Simplemente tenemos la tecnología esta. Puesto que la veía un poquito mejor. Así a priori. Y finalizamos turno. Ahora sí que sí. Y vamos a ver qué tal está este episodio. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos muralla. Así que Medlan va a ser muy buena también. Aquí, como siempre, me siguen dando pagos. Acceso militar. O sea, ya me piden. Me pidieron hace unos cuantos capítulos acceso militar. Yo les dije que no. Y nada. Pues se aguantaron y punto. Ahora me siguen insistiendo. Y encima me dan hasta dinero y todo, ¿no? Aquí me piden paz. Si quieres paz, prepárate para la guerra, amigo mío. Amigo mío o maldito. Me encantaría matar al consejero. Por cierto, ¿lo he dicho alguna vez? Yo creo que sí. Mira, fijaos. Los arvernos. Acaban de conquistar Masilia. ¿Masilia? ¿Masilia no es nuestro? No, no. ¿O sí? No, no. Creo que no. Lo de Cita Real ahora quieren la paz. Y antes me atacaron. Y me llegaron a hacer daño. Y a conquistar Olvia. Pero no. Ahora que están al borde de la destrucción va a ser que no. Estaría por aceptarlo y todo, ¿eh? Por aceptar el dinero y cargármelos después. Pero no, menos. Pobrecillos. Pobrecillos. Masilia. Masilia. ¿Masilia? No sé por qué me suena mucho. O Masilia. A lo mejor Masilia me la quitaron hace muchos, muchos capítulos. Fijaos. Ya me dan 4.000 por el Tratado de Paz. Que no, Marcomano. No va a haber sido tan subnormal de unirte con los bollos para atacarme. Lo siento. Es culpa tuya. Si eres tonto, te jodis. Bien. Ahora hay que aceptar las consecuencias, ¿no? No, perdón, perdón, perdón. Es tonto. Vale. Una muerte noble en el general Cosma. Lástima. Lástima. Me gustaba bastante Cosma. Pero bueno. En lo que hay tampoco lo sé mucho. Que yo recuerde. Pero bueno. Aquí tenemos Aster. Arquitas. Y tenemos aquí uno nuevo. Que sería Nikon. No Nikon. Porque si no llevaría asiento en la O. Así que vamos a pillar a Arquitas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me mola más el nombre. Así que perfecto. Ya hemos terminado el turno. Y se acerca el invierno. ¿No? Como se nota ya el fresquete, ¿eh? De este tiempo. Pero bueno. En fin. Vamos a ver. Aquí estamos mejorando lo que viene siendo. Ya hemos mejorado algo, creo. Esto lo podemos mejorar. Y lo vamos a mejorar. Lógicamente y ingenua. Como veis. Tenemos. Ahora mismo. No sé lo que tenemos. A ver. ¿Qué podemos? ¿Qué podemos pillar? A ver. A ver. A ver. Reclutar unidades. Y podemos pillar. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo pillar? O sea. No sé por qué. Bueno. Ahora lo veremos. Pero lo que podremos pillar serían Arqueros y Lotas. Que no me molan. Yo quiero los Arqueros buenos. No sé cuáles son. Pero joder. No sé. A lo mejor son Arqueras de Gorgo. No, no, no tengo ni idea. En fin. Da igual. A ver. ¿Por qué no puedo pillar unidades? Supongo que por esto a lo mejor. Barracas reales. La verdad es que sería una tontería. Creo. Barracas reales me parece que es una tontería. ¿No? Héroes de Esparta. Ah, no, 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 no. No, sí. No, sí. No, no. No es una tontería. No es una tontería. Yo creo que va a ser bastante interesante pillarla aquí. Así que ¿por qué no? Vamos. Vamos a hacerla. Total. ¿Cuánto cuesta? Por cierto. Dos mil. Uy. Tampoco cuesta tanto. Vale. ¿Y esto qué? A ver. ¿Esto qué es lo que nos proporciona? Guarnición. Sí. ¿Pero quién quiere guarnición? Aquí como veis no haríamos nada. No conseguiríamos nada de arqueros importante. Por así decirlo. Y esto otro. Vale. Vamos a ver los otros. A ver, a ver, a ver. Ah, no puedo. Bueno, pues lo quito. Entonces lo quito. Es que no me mola, tío. La verdad no me mola, no me mola. Bien. Esto otro tampoco me llega a convencer ahora mismo. Y aquí, pues nos vamos a quedar un poquito porque estamos en menos ocho. Así que debemos quedarnos al menos unos dos turnos cinco. Vamos a poner cinco turnos como mucho. Bien. Cinco turnos como mucho. Yo lo veo bastante. Eh, claro. Es que aquí tenemos, amigo mío. Es que aquí tenemos esto. Que no lo voy a destruir. Lo que tengo que destruir es este. Bueno. O cambiarlo. También puede ser, ¿no? Así que, ¿por qué no lo cambiamos? Mercado de grano. Más diez, más cien. O esto que es más ochenta, más seis, más este, ¿no? Vale. En tres turnos supongo que esto mejorará un poquete. Sí, en tres turnos ya mejorará bastante. Vale. Perfecto. Por otra parte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, batallas. Claro que sí. Batallas. Muy bien. La primera va a ser esta que no va a hacer falta ni jugarla. Eh, así que venga. Hacemos ya del tirón. Y lógicamente, obviamente, la hacemos en plan agresivo. Claro que sí. Toma, chaval. No te doy ni la oportunidad de parar tu espada, chaval. En todo el cráneo y muerto. Bien. Aquí, lógicamente, estaría genial lo de ocupar porque nos podríamos largar ya directamente allí. O al menos en el siguiente turno. Pero depende del dinero que nos tienen. Si son más de tres mil puede ser interesante. Vale. Son tres mil treinta. No mucho más de tres mil. Mira, no. Ocupar. Me da igual. El orgullo de Periclecana. Muy bien. Y qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Mira, fijaos. Podemos mejorar esto, esto también, esto no. Y esto también. Al fin, no me interesa. ¿Y esto qué es? Aunque, como siempre, me mola mucho lo de los guardianes de la paz. Más que nada por el orden público. Así que sí, ¿por qué no? La verdad es que prefiero este que este otro. Aunque este da un 6% de defensa de cuerpo a cuerpo para todas las unidades. Y eso no está nunca nada mal. Pero claro, para ello tendríamos la mejora de este. Que se desbloquee en el siguiente rango. Así que creo yo que no. Sería más interesante este. Así que venga. Lo pillamos. Y además... LOL. Estamos en menos 22. ¿Por qué? Ah, vale, vale, vale. Nada, nada, nada. Se me ha rayado. Claro, estamos en menos 22 porque lo acabamos de conquistar. Bien. Aquí, pues vamos a cambiarlo, lógicamente, a este que me da orden público. Lo que pasa es que no me mola nada. Porque el orden público que me da este es bastante feo. Porque me quita bastante comida, más que nada. Así que, mira, lo que voy a hacer es quitarlo. Y ya está. Esto lo que vamos a hacer aquí. Que, pues, obviamente, tendremos que eliminarlo también. Y esto, eliminarlo también. Pues nada. Lo eliminamos. Quizá habría venido bien pillar los 3000, ¿eh? Porque al final íbamos a eliminar todo. Pero bueno, como nunca se sabe, pues ya, en fin, da igual. En el siguiente turno ya nos podremos quitar de aquí. Y movernos. Así que eso está bien. Y en dos turnos más, pues ya podremos empezar a ir. Tanto a por Velatrix como a por Arimino. Simultáneamente. Lo cual va a ser increíble. Bien. Muy bien. Tenemos más batallas. Y tenemos aquí una batalla contra los partos. Muy interesantes. Que es esta. Aquí, la gracia del grifo. Contra Ecbatana. Vamos a ver esta batalla. A ver qué tal. Y parece que no hay nadie. O sea, parece que va a haber lo que viene siendo el ejército de guarnición. Que es porquería. Y ya está. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Lógicamente, actitud agresiva. Y nos lo cargamos sin dudar. Porque no hay más nada que hacer. Es que paso de empezar a subir con las escalas y demás. Aquí ganaríamos 2000 de dinero. No voy a hacer nada. Puesto que también me viene bien ocuparlo. ¿Por qué? Pues por esto. Fijaos, tenemos ya 45 menos 27. Igual que este. Así que nos viene bien. En cuatro turnos mejoraremos considerablemente. Esto podemos cambiarlo. A esto otro. Así que vamos a cambiarlo. Esto podemos cambiarlo a esto. Pero es que no me mola. Así que lo quitamos. Esto vamos a mejorarlo a esto. Y esto no me mola tampoco nada. Cerca de Electro no sé qué. 200 la riqueza. Bueno, da bastante riqueza. Eso sí es verdad. Pero no me mola porque quita orden público. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí otras cosas que también son interesantes. Más día la riqueza de todo comercio. Más 5 la agricultura. Más 5 la riqueza por la minería. 200. Bueno, esto tampoco está nada mal. Vamos a mirar esto un momento. Porque esto no está nada mal para conseguir bastante dinero. Menos 8 de orden público. Menos 8 de orden público. Y menos 8 de orden público. No mola. Pero luego está este que es menos 4. Menos 4. Y menos 4. Y mi pregunta es. Este es el nivel 2. Ah, claro. Nivel 2. Pues sí hay diferencia. Este es menos 2. Menos 2. Menos 2. Y menos 2. Es que no merece la pena, ¿no? Es que es demasiado. A ver, y el dinero que ganaríamos. ¿Cuánto es? 600 por riqueza. 300. Que no mola nada. ¿No? Y aquí 100. Tan, tan. No sé yo. Además, el orfebre no podría pillarlo. ¿Y esto cuánto me da? 400. Mira, pues. Mira, pues. Esmaltador no estaría nada mal. Pillar esmaltador. Vale, vale, vale. Me has convencido. Me has convencido. Vamos a pillar esto. Vamos a llegar hasta esmaltador. Y ahí lo dejamos. Bien. Por otra parte, esto no puedo conseguirlo. Y esto. Sí que podría. Pero como ya sabéis que no me interesa nada mejorarlo. Así que nada. Lo dejamos ahí tal cual. Bien. Bien. Pues nada. En dos turnos ya podremos. Bueno, no sé si podremos salir de aquí. Pero estaría bien. Y la siguiente es Raga. ¿Vale? En plan como Riga, ¿no? Supongo. No lo sé. No sé dónde está Riga. Supongo que por esa parte, ¿no? O más al norte. No lo sé. En fin. Gazaka vale bien. Aquí tenemos Kabala. Que todavía no vamos a atacarle. Aquí tenemos que mover. Oh, oh. ¿Y este tío? ¿Y este tío qué? Tú eres un pesado, ¿no? Tú lo que eres es un pesado. Vamos a intentar exterminarlo. Y no sé. A lo mejor incluso podríamos ir a atacar por esa parte en vez de por esta. Pero claro, también me vendría bien el orden público. Y además pillar lo que viene siendo tropas. Y tropas aquí como que no puedo pillar muchas, ¿no? Que digamos, ¿no? Solamente oplitas periecos. Bueno. Pues nada. Es lo que hay. Vámonos para acá. Tranquilamente. Vamos a intentar llegar. Y nos quedamos en cinco. En el siguiente turno pues mejorará todo. Y ya está. Vale. Por otra parte. ¿Aquí hay que mejorar algo? No. Muy bien. ¿Y por aquí qué? ¿Eh? ¿Por aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Pues aquí hay otra batallita. Pero no había una batalla grande. A mí me parecía que había una batalla grande. Vamos. Tenemos que quitar esto antes de nada. Porque si no, no podemos atacar. Y ahora ya podemos atacar. Pero es que aquí obviamente no hay nada. O sea, no hay nada que hacer. Así que nos lo cargamos igualmente. Fijaos. 100%. De ejército restante. Así que nada. Actitud agresiva como siempre. Y pum. 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 Y pum. Genial. Pues nada. Devuélveme lo que es mío, hijo de... Vale. Obviamente aquí lo que... Joder. Chaval. Saquearlo. Estaría nada mal saquearlo, ¿eh? Pues lo voy a saquear. Aunque a lo mejor no debería haberlo saqueado. Es que yo también soy tonto. No, creo que no debería haberlo saqueado. Pero da igual. En fin. Mejoramos todo. Y supongo que habré ganado algo de dinero, ¿no? Eso sí. Habré perdido bastante de orden público. Pero bueno. En fin. Da igual. Tampoco pasa mucho. Bien. Por otra parte. Esto. Esto, esto, esto. Pues está claro. Vamos a pillar lo que viene siendo el santuario de Posidón. Para conseguir comida y orden público. Bien. Aunque ya vamos a conseguir aquí mucha más comida. Así que tampoco que sea algo muy increíble. Pero bueno. Por otra parte. Este ejército se va a quedar aquí de momento. Y este otro ejército se debería mover ya. ¿A dónde? ¿A Malva? ¿O a Gallesia? Pues vamos a movernos directamente a lo que viene siendo. Actitud en marcha forzada de momento. Y vamos a movernos aquí a Malva. ¿Por qué a Malva? Y no al otro. Pues porque Malva es el único sitio. Y no quiero ir para acá. Para luego volver. Y luego tenernos que ir para acá. Porque nos vamos a ir al norte. Por lo tanto. No tendría mucho sentido. Bien. Ya estamos aquí. Así que. Fijaos. Tenemos un ejército bastante mínimo. Además están revelándose todas sus ciudades y demás. Así que eso está genial por nuestra parte. Por otra parte. Aquí vamos a mejorar el bosque de ninfas. Por lo que quiere decir que. Aquí no creo que haga falta pillar más nada de esto. Así pues. Vamos a pillar hogar. Y ya luego. Pues mejoraremos más lo que viene siendo la comida. Que como veis. Estamos geniales. Pero. En un futuro. Más vale que sobre. Y no que falte. ¿No? Como se suele decir. Bien. Entonces. Mi pregunta es. ¿Y qué? ¿Y qué batalla teníamos? Interesante. Porque al final no hemos hecho ninguna batalla. Eran todo. Todo batallas caca. Yo. Me parecía que había una batalla interesante. O que yo a lo mejor creería. Sí. Yo creo que sería que creería. Tenemos aquí un problema en Coria. Tenemos aquí un problema en Coria. Vale. Por suerte son los hombres de Morvan. No son muy buenos que digamos. Y los marcómanos tampoco son tan buenos que digamos. Creo. Espero. Vale. Pues aquí me la tengo que jugar. Lógicamente. Y voy a hacerlo siguiente. Y es marcha forzada. Y vamos a intentar llegar hasta aquí. Vamos. Vamos a intentar. No. Llegamos hasta ahí. Así que genial. Si no nos atacan. Perfecto. Y si nos atacan. Pues lo lamentarán. Como veis. Esto está en menos 13 ahora. No sé en cuánto estaba antes. Supongo que en menos todavía. Y esto está en menos 23. Me interesa más que esto no empeore tanto. Por lo tanto. A ver. Puedo mejorar y ponerme aquí en. No. No puedo porque ya me he movido. Bueno. Pues no pasa nada. Nos quedamos aquí tal cual. Y luego ya. Pues. En el siguiente turno. Nos vamos a. Medland. Aunque tampoco tenemos que tener muchos problemas aquí. Pero bueno. No pasa nada. Bien. Por otra parte. Más cositas. No. Yo creo que ya está bien todo. Así pues. Podemos. Creo que podemos atacar. A ver si no se me olvida nada en Persia. A ver. En esta parte de aquí que hemos ca... Que hemos pillado. No. No. No se me olvida nada. Bien. Pues nada. Finalizamos. Epa. Un personaje. Arquitas. Vale. Arquitas. ¿Cuál es? Este es. No. Este no es. ¿Y cuál es? Pues a lo mejor aquí al norte. Podría ser en Olvio. No lo sé. La verdad. A ver. Sí. Este es. Perfecto. Pues lo mejoramos. Y vamos a ver qué pillamos. Pues esto como siempre. Y aquí. Pues nada. Vamos a mejorar este mismo. ¿No? O sea. Es que no sé. No sé qué mejorar. Más 3. La conversión cultural. Región. Bueno. Este mismo. ¿Por qué no? Da igual. Si total. Más 2% la moral. Tampoco creo que suponga un cambio muy radical. Es un cambio. Pero tampoco lo considero yo muy muy en orden. Bien. Ahora ya sí. Finalizamos turno. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto bebo un poquito de agua. Porque madre mía. Tengo la garganta. Se quita. Es hora de hablar en pro del beneficio común. Claro. 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 En fin. Los partos son tontos. Se dedican mucho a hablar. Mucho hablar. Mucho hablar. Pero. Voy a seguir luchando. Es que saben que no tienen. No tienen nada que hacer contra. Contra Esparta. A ver los bollos. A ver los malditos bollos. Bueno. Pues aquí tenemos la batalla. La voy a luchar. Lógicamente. Aunque aquí me pone que ganada. Y podría hacer esto así tan fácil. ¿No? Pin, pan y ya está. Pero no la voy a luchar. Porque esta batalla está guapa. Sí. Vale. Pues vamos a lucharla. Mola. ¿Eh? Tienen dos ejércitos. Son 3200 contra mí. Que no sé cuántos somos. Pero supongo que será una batalla más o menos fácil. Tenemos unidades muy potentes. Tenemos proyectil además. También bueno. Más o menos. Dentro de lo que cabe. Ellos tienen muy poco proyectil. Nosotros tenemos caballería para ir contra su proyectil. Y sobre todo contra su artillería. Que es lo más importante. Puesto que su artillería funcionará mucho mejor que las otras unidades. Ya que se lanzan un pedrusco. Y ese pedrusco se puede cargar a 6 o 7 espartanos. De los cuales son muy buenos. Como veis tenemos un chaval. Tenemos aquí un caos. Vale. 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 Pues parece bastante sencillito. Por aquí tenemos. Así a priori uno. Y vamos a enfrentarnos. Vamos a enfrentarnos del tirón a ellos. Además solamente tiene una entrada. Bueno. Tienen dos. Pero van a entrar por aquí. Seguramente porque son así de paletos. Así que. Sí. Yo creo que es lo mejor. Yo creo que es lo mejor. Bien. La cosa es. Que aquí tenemos los jóvenes de Esparta. Que son estos. Vale. Esto lo voy a agrupar. Y lo voy a quitar. Lo voy a quitar de aquí. Aunque es la guarnición. Y es sobre todo la que debería. Sacrificarse. Porque la guarnición luego se restablece. Por si no sabéis. Luego tenemos también dos honderos. Que no sé cuáles son los de la guarnición. Así que aquí habrá que aguantarse. Y vamos a agruparlos. Vamos a agruparlos y vamos a ponerlos. Es que es más. A mí me hubiese gustado luchar contra ellos del tirón. No sé. Vale. Vamos a colocarlos aquí. ¿Vale? Más o menos. Estos se van a poner mirando para atrás. O sea. Una cosa así. Y aquí no pasa nadie. Es más. Ahí está. No. Es más. Vamos a poner a estos dos. Aquí. Así. Y si llegan a pasar. Quien cojones sea el que pase. Ponemos también estos tíos. Aquí. Así. Pam. Además los vamos a poner. Más o menos así. Ahí está. Perfecto. Y por aquí no creo que pase nada. Bien. O por lo menos sin que yo me dé cuenta. Claro está. Luego tenemos caballería. Que está bastante bien ahí. Me gusta ahí para poder rodear. Luego tenemos a nuestro general. Tenemos también a piqueros periecos. Los cuales me encantaría colocarlos por aquí. En plan. A ver cómo aguantan. ¿No? ¿Y cuánta es la amplitud de estos? Bastante grande. Bastante. Bastante grande. Pues me mola. Me mola. Que intenten aguantar ahí. Voy a poner más hoplitas espartanos por detrás. Por si estos hoplitas no aguantan. Y bien. La verdad es que bastante bien. Joder. Esto va a ser una victoria. Bien. Bien. Vale. Aquí vamos a poner a estos honderos y honderas. Y aquí a estos los vamos a poner aquí para que puedan dar la vuelta o algo. Bien. Mientras tanto mi general va a estar... Va a estar aquí tranquilo. ¿Por qué no? Estos piqueros están bien. Vale. Estos notas los vamos a colocar así agrupando. Luego el general va a estar aquí también. Y estos otros que son... Vamos. Ya son crema. Pues se van a poner por aquí. Y ya está. Así que nada. Vamos a comenzar. No sé por dónde vendrán los refuerzos. Yo voy a esperar a que ellos ataquen. Porque quiero ver... La forma de atacar. Además luego podré envolver con... Con estos espartanos reales. Me tiembla hasta la voz, chaval. De la paliza que les voy a dar. Caballería importante. Caballería importante. Vamos a colocarla ya por aquí. Y vamos a ver qué hacen. Están ya en movimiento. Están corriendo. Así que se calzarán antes de llegar. Un poquito. Un poquito. No mucho. Pero un poquito. Guerreros con hacha. Están bastante bien estos guerreros con hacha. Son bastante buenos. Y decentes. Y además podemos fijarnos un poquito. Un poquito fijarnos. Y vamos a fijarnos. Aquí está. Vale. Tenemos a los peores piqueros. Que son estos. Además hay una diferencia. ¿No? Entre este y este. O sea. Fijaos la diferencia acá que hay. A ver. Además tiene pinta. Vale. Vamos a cambiarnos un momentillo. Vamos a ponernos aquí. Y este se va a poner más aquí. Más entrado. Aquí para qué. Para que no sea tan atacable. Ahora lo entenderéis. Bueno. No. Lo habéis entendido. O sea. No sois tontos. Este que es más fuerte. Puede resistir más. Por lo tanto. Lo ponemos un poquito más. Para que le ataquen más a este que al otro. Claro que. Pueden ir más a por este. La máquina. Así que. No se sabe. Realmente. Pero bueno. Aquí ya estamos colocando. Esto hemos quitado esto. Genial. Y aquí igual. No. Aquí no. Vale. Pues nada. Vamos a empezar ya a movernos. Sí señor. Vamos a empezar a movernos por aquí. Con la caballería también. Vamos a empezar a movernos. Y con estos igual. Vamos a ver dónde viene el ejército contrario. Viene por allí. Vale. Estos todos se van a poner. Aquí. Mejor que en esa parte. Puesto que. Puede haber algún problema. De que vengan por detrás. O algo. Esa. Esos. Contrarios. Bien. Mientras tanto. Estos van a venir para acá. Y aquí estamos ya aguantando. Fijaos. No entran. Bueno. Entran. Pero poco. Así que eso está muy guay. Aquí nosotros estamos disparando. A quien podamos. Tenemos efecto automático. Así que. Con mucha tranquilidad. Y como veis. Aquí ya están empezando a venir. Lanceros veteranos. Así que. Bueno. Pues. Vamos a darle la bienvenida. ¿No? Supongo. Vamos a ponernos aquí. Y aquí igual. Vamos a ponernos ya. Aquí de. Del tirón. Perfecto. Mientras tanto. Mi caballería. Pues se debería mover. Y yo creo. Yo creo que. Este realmente. Debería estar. Debería estar apartado. Y es lo que voy a hacer. Voy a apartarlo. Y voy a ponerlo. Por aquí. Una cosa así. Perfecto. Mientras tanto. Aquí que es lo que hay. Vamos a ver. Este es general. Este es el general. Escaramusadores. Honderos. Honderos. Pues venga. Vamos ya por ellos. Bien. Mientras tanto. Estos dos se van a venir ya para acá. Es más. Para acá. Y aquí que. ¿Y estos? ¿Qué pasa con estos? No entiendo nada. Pero bueno. Mi proyectil. Que dispare. Que empieza a disparar. A saco paco. Y este que se venga para acá. Porque el proyectil avanzará. Luego. Vosotros vais a cargar aquí. Y vosotros vais a cargar aquí. Uno para acá. Y otro para acá. Muy bien. Y si os ponéis así. Mejor que mejor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Vosotros a dónde vais? ¿Queréis avanzar, hombre? Avanzar. Aquí vamos a quitar esto. Y vamos a ir a por ellos. Muy bien. Aquí vamos a intentar ir a por estos. Como veis. Bastante sencillito. Vamos a quitar esto también. No me llega a molar. Y esto vamos a ponerlo por aquí. Mientras que mis honderos. Se van a mover hasta aquí. Más o menos. Bien. Estos ya pueden disparar a estos otros. Y estos pues están exterminando a esos otros. Así que genial. Mi general se puede venir mucho más para adelante. Para empezar a dar moral y demás. A nuestras unidades. Que se estarán debilitando un poco. Aún así están parando bastante bien. Fijaos, 112, etc. Así que bastante, bastante bien. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien. Mientras tanto están empezando a entrar este otro ejército. Mola bastante esto, ¿eh? Mola bastante esto. Bien. Aquí ya podemos luchar. Y aquí igual. O sea, vamos a por el general. Y aquí igual. Vamos a por estos. Y esto vamos a por estos que están huyendo. Muy bien, señores. Muy bien. ¿Esto qué son? Lanceros veteranos contra honderos. ¿Estamos locos o qué? Vamos a por esto y vamos a por esto. Venga, rápido. Y vosotros igual. Vámonos para acá. Aquí no sé qué cojones ha pasado. Y cómo los lanceros estos se han metido por ahí. Pero bueno. Le vamos a hacer ahora mismo el sandwich. El sandwich de la muerte. El general enemigo ha muerto. Era normal. Y estos dos. Pues no van a poder hacer mucho. Garroteros de leva. ¿Qué cojones? Bueno. Pues creo que sí vamos a poder hacer mucho, ¿no? Estos son garroteros también de leva. Que son caca. A lo mejor debería haber puesto a esta aquí. La verdad. Aún así tengo tiempo. Pero no quiero descuidar a mis arqueros. Y es lo que voy a hacer. Vamos a poner a estos aquí ya. Y vamos a poner. A ver. No. Al general no. A los arqueros simplemente. Ahí está. Honderos. Perdón. El general se va a venir para acá. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto también. Para que mueran rápidamente. Y esto a por esto. Muy bien. Mientras tanto. Esto está genial. Y esto está genial. Así que venga. A por ellos. Y madre mía, chaval. Qué maldito abuso, ¿eh? Loco. Esto aquí tenemos algún problema que otro. Puesto que los jinetes estos de mierder. Me han llegado a cargar. Pero bueno. No hay tantos problemas. En fin. Aquí deberíamos quedarnos. Y mi general. ¿Dónde está mi general? Vamos a ver si podemos. Dios renovado. Venga. No. No llegamos a darse. ¿No? Bueno. Da igual. Esto que es el miedo. Oh, qué guapa. Ah, vale. Pues lo he activado sin querer. En fin. Da igual. En fin. Da igual. Vale. El general está aquí. Así que venga. Vamos a acercarnos un poquete. Y también deberíamos acercarnos con lo que viene siendo. Vale. Vamos a intentar cargar. Sobre todo a estos garroteros. Primero a estos. Para luego. Ahí está. En volver. Bien. Mientras tanto. Estos se van a ir para acá. Y van a venir por aquí. Tranquilos. Han sufrido algo. Pero supongo que habrá sido sobre todo por el proyectil. Y aquí pues. Una unidad mía se larga. Pero no sé. Algo me dice que volverá. Volverá seguramente. Jinetes no merece la pena ir a por ellos. Así que nada. Vamos a irnos para acá. Y con estos también vamos a irnos para acá. Luego. Mis proyectil. Pues debería disparar. Y estos deberían quedarse aquí. Más o menos. Vale. Estos por favor. Que se muevan más o menos rápido. Porque no sé cuánto tiempo va a aguantar esto. Que yo creo que va a aguantar bien. La verdad. Así que. Donde lo que cabe. Bien. Y por aquí. Que bueno. Estos tíos merecen un descansillo. ¿No? Supongo. Nah. Venga. Que sigan atacando. Que sigan. Hombre. Claro que sí. Además. Aquí van a estar bastante bien. Vamos a movernos rápido. No. Esto lo vamos a dejar. Para ataque ordenado. Y estos. Están bastante. Bastante bien. Pero la verdad. Pero la verdad. Es que no deberíamos ser los que luchamos. Realmente. Puesto que. No deberíamos serlo. Así que. Vamos a largarnos. Vamos a largarnos. ¡Double time! ¡Sí, comando! ¿Estás conmando? ¡Sí, comando! ¡Orderes han entendido! ¡Entendido! ¡Orderes han entendido! ¿Estás conmando? ¡As you command! ¡Entendido! Vale. Aquí vienen refuerzos. Que no sé dónde se van a poner. La verdad. Yo supongo que. Nos vamos a poner aquí de momento. Vale. Se largan. Como veis. No pueden. Traspasar. Mis murdos plitas. Lo intentan. Pero joder. Es que no. No pueden. Además tenemos ataque ordenado. El cual hace que seamos. Atacando mucho más lento. Pero aún así. Perdemos mucho menos. Bien. Aquí tenemos cositas. Y aquí tenemos más cositas. Vale. Vamos a unir a estos aquí. Y a estos aquí. Bien. Perfecto. Y ahora. Estas unidades que se vengan para acá. Y ahora las partiremos. Bien. Por otra parte. Caballería. Mi caballería. Que venga para acá ya. Porque ahora mismo ya no hace falta. ¿Dónde cojones? Está mi caballería. Vale. Ya está. Ya veo dónde está mi caballería. Genial. Y por aquí. Podemos empezar a. A maniobrar con estas unidades. Perdón. Estas las voy a agrupar de otra forma. Muy bien. Y estas otras van a ser las excepciones. Y me gustaría. Que empezasen a andar en plan rastrillo. En plan rastrillo aquí. O sea. Una cosa así. Fijaos. Llegarán hasta aquí. Bueno, 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 bueno. El lag me ataca. El maldito lag me ataca. No sé si lo estoy haciendo bien o no. 112 y 89. Fijaos, fijaos. Sí, señor. Sí, señor. Pues bien. Pues bastante bien. Vale. Ahí ya estamos ganándolo. Tenemos demasiado por ahí. Pero bueno. Aquí ya estamos formando. ¿Y este quién es? Vale. Este no es nadie. Vale. Pues se va a quedar aquí el don nadie. Se va a quedar por aquí. Así en plan tranquilito. Y estos van a empezar a avanzar. ¿Por dónde iréis? Pues tres y tres, ¿no? Tres para tres. Venga. Estos agrupamos por aquí. Y nos vamos para acá. Además, rápido. Antes de que salga la caballería. Y estos otros tres. Pues que se vengan por aquí. También rápido. Así que, bueno. Así tenemos. Tienen menos escapatoria. Esta unidad. Vamos a quitar la formación diamante. Que tenía una. Y nos vamos a ir para acá. Que no quiero tampoco que me dé su proyectil. Bien. Por otra parte. Aquí tenemos proyectil. El cual deberíamos utilizar. Y por ello. Muy bueno sería. Llegar hasta acá. Así que venga. Vamos a ello. Bien. Mientras tanto. Por aquí. Vamos a avanzar. Aquí ya se están yendo unidades. Mi general está. Como nuevo. Mi general está. Malditamente como nuevo. Deberíamos ir a luchar. Porque joder. Vamos a movernos un poquete. ¿No? Vamos a movernos un poquete. El general enemigo muerto. Sí. Eso ya lo sé. Desde hace tiempo. Y vamos a ver. Cuántas bajas empiezo a hacer. Ya he hecho cinco bajas. Seis. Nueve. Ojo. Ojo. El general está sediento de sangre. Vale. Vamos a alejarnos aquí. Maldito lag. Y vamos a ver. Bien. Estos tíos. Pues se están pillando. Me habrán intentado cargar o algo. Y hablando de cargar. Vamos a cargarles también. Venga. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, locos? ¿A dónde vais, malditos locos? Aquí hay movimiento. Vamos a acercarnos también nosotros. Una cosa así. Y la caballería. Pues que venga por detrás. De momento. ¿Estáis andando? ¿Estáis corriendo? Vale. Estáis andando. Estos otros. Pues que se vengan por aquí. Perfectamente. Y ya está. Ningún problema. Bien. Estos. Mientras tanto. Que se vengan para acá. Para intentar. Que no escape nadie. Y mi general. ¿Qué? Mi general. Pues está aquí destrozando. 41 se han hecho ya mi general. Sí señor. Sí señor. Por aquí van a intentar escapar. Pero voy a intentar cerrarle el paso. O cargar directamente a por ellos. Que creo que sería lo más idóneo. Y ahora. Y ahora. Lo que voy a hacer. Es pillar a estos. Piqueros espartanos. ¿Para qué? Pues para encerrar a estos otros. Y se van a caer. Vale. Vale. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Vale. Más o menos. Bien. Dentro que cabe. Vale. General. O general. Mi general. Vale. Que se vengan para acá. El general también. Que también tiene que hacer algo. Hombre. Mientras tanto. Proyectil. Pues. Yo que sé. Por aquí se podría poner el proyectil. Perfectamente. Y esto ya podemos atacar aquí. Y atacar aquí. Genial. Genial. Aquí. Como ya tenía preparada la. Lo que viene siendo. Mi proyectil. Pues podemos. Perfectamente. Empezar a atacar. Mientras tanto. Por este. Vamos a volvernos. Aquí ahora ya pronto. Nos volveremos. De momento no. Porque no es necesario. Vamos a cargar aquí. Vamos a cargar aquí. Vamos a cargar. Aquí. Muy bien. 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 Aquí están perdiendo ya. Las unidades. Lógicamente. No van a perder ni nada. Aún así. Quedan bastante. Pero claro. Con la maraduna. Con la marabunda que viene. Pues normal. Que pierdan. Vale. Mi general. Se está cargando a todo Kiski. Y joder. En serio. Pues nada. Finalizamos batalla. Sí señor. Madre mía. La paliza que le acabo de pegar. Hemos perdido nosotros a 400. De los cuales son caballería. Aparte de. Bueno. Aparte de algunos ciudadanos. Y bueno. Ciudadanos no. De. De hoplitas y demás. Pero joder. Bastante. Bastante bien. Bueno. Hoplita en este caso. Piquero. Piquero espartano. Y joder. Que le hemos hecho un repaso. Madre mía. 400 y 2.800 víctimas. Joder. Prácticamente casi todos. Me cargaba casi todos. Es que flipante. Así que la verdad. Bastante. Bastante bien esta batallita. Era sencillita. Como ya dije. Pero era guapa. Era de estas que te relajaban. ¿No? Luchabas. Veías un poquito. Y guau guau guau. Y además subías de nivel. Pues todas las unidades. Fijaos. Este estaba en 1 de plata. Y ahora está en 2. Este estaba en 1 de bronce. Y ahora está en. Ha subido 2 de rango. Está en 3 de plata. De bronce. Perdón. Y todos los demás. Pues también han mejorado. Los honderos. También. Etcétera. O sea. Genial. Y además mi general. Ha matado como a 300. Bueno. Aquí lo pone. 213. Así que está bastante. Bastante bien. Y estos 370. 350. Vaya bestialidad. La caballería. Lógicamente. Ha matado un montón. Puesto que. Se ha encargado de los que huían. Así que es normal. Que maten un montón. En cambio. Los honderos. No han matado mucho. Pero bueno. Algo es algo. Y. Sobre todo. Más que matar. Han empezado a. 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 A debilitar. Es la palabra prácticamente. A debilitar un poco. La estructura de los contrarios. Y. Y la. La moral. Y sobre todo. La armadura. ¿No? Así que. También está bien. Madre mía. Que palizaca. Toma chaval. Aguanta. Aguanta. Porque no nos hemos cargado a todo por completo. Nos hemos cargado a uno. Ese sí. Este sí que. Ha salido. Bastante mal parado. Y este. Y este. Pues sigue vivo. Por uno. Por uno. En fin. Pues me lo cargo también. En qué momento. Habrán venido a por nosotros. ¿Eh? En qué momento. Madre mía. Pobrecillo. Pobrecillo. Yo tuve muy buena idea. En ir. Eh. En ir a. A la ayuda. ¿No? Y además. Mis. Unidades. Tenían un menos 25% de muchas cosas. O sea. De moral. Etcétera. Y aún así. Hemos sido bastante. 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 Fuertes. A ver. Carly. Tú eres tonto. ¿No? O sea. Tú encima de haberme atacado. De haberme hecho muchísimo daño. Eh. A las tropas de. Del general. Eh. Sócrates. Etcétera. Encima me pides pagos por un tratado de paz que yo no quiero. O sea. Tú eres tonto. Es que hay que matarlo. Es que hay que matarlo. En fin. Otro tonto. Otro tonto que me acaba de atacar. Pero. Eh. Encima también quiere crear. Ah bueno. Mira. Eso está bien. ¿No? Crear estado clientelar. Me. Por lo menos conoce ya que voy a ir a por él. Y que. Voy a hacer. Que. Lo que él tiene va a ser mío. Pero bueno. Tampoco lo acepto. No quiero estados generales. Así que no. A lo mejor. Estaría bien. No lo sé. Pero. A lo mejor estaría. Norella. Asentamiento bajo asedio. A lo mejor por los bollos. Vamos a verlo. No. Por los bollos no. Incrementar rango. Vale. Cli. Clístenes. Muy bien. Norella. Bueno. No nos tenemos que preocupar mucho. La verdad. Es más. A lo mejor voy ahora a por ellos. Vamos a ver. Vamos a mejorar al. Tradiciones militares. A ver. Este es este coreano. Vale. Y este otro también. Adopción. Clístenes. ¿Eh? ¿Qué es Clístenes? Ah vale. Clístenes nuestro general. No. 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 Ni de coña de tener la adopción. Por favor. Este es Clístenes. Clístenes. No. Ni de coña. O sea. Es que ni de coña. Fijaos cómo está. Fijaos. Y ahora puedo mejorar. Bueno. Ahora puedo mejorar esto. Por ejemplo. Que no me interesa mucho. Esto no puedo mejorarlo. Esto sí. Más 10%. Aumentaríamos un 5% de daño de arma de las lanzas y más 5 la habilidad de cuerpo a cuerpo. Lo cual está muy pero que muy bien. Aparte de eso tenemos otras mejoras como por ejemplo esto. Que sería más 6 la defensa de cuerpo a cuerpo. Que bueno. Sí. Está bien. Pero ya tenemos bastante defensa. Más 10% la moral de la unidad. Bueno. Es que tampoco. Tenemos bastante moral también. Así que no me mola esto nada. Vamos a mejorar esta porque esta otra como que no. Y esta como que no podemos. Pero estaría bastante bien. Así que nada. Vamos a mejorar esta. Y de aquí que mejoramos. Pues de aquí vamos a mejorar sin lugar a duda la carga. Así que nada. Y el séquito podríamos cambiarlo. A ver qué es lo que tenemos. Ah. Habilidad de ataque cuerpo a cuerpo. Genial. Vale. Pues nada. Madre mía chaval. Este tío. Este general. Es la clave. Además. Tengo ganas de irme ya a por Roma. Sobre todo con este ejército. Y a ver si aguanta. ¿No? A ver si aguanta vivo. Mientras tanto. Este pringao. Pues va a pillar ahora. Que. Que puedo. Así que venga. Pilla compañero. No voy a jugarlo. Lógicamente. Así que nada. Y aún así perdemos un 1% de tropas. Pero bueno. Muerto. Fijaos. Se ha quedado hasta bugueado. Ja ja. En fin. Pues nada. Muerto. Matar a los prisioneros. Claro que sí. Y quedaría este pringaete. Que creo que también. No llegamos por poquito. Pero bueno. Está bastante debilitado. Y tampoco me interesa. Así que. Volvamos. Volvamos. Y aquí corría. 4. Vale. Espero que no me ataquen. Dentro de un turno o algo. Porque no me molaría. Vale. Está esto en 0. Bueno. A lo mejor me queda un poquete. Sí. Mira. Me voy a quedar para mejorar esto. Para mejorar también esto a esto. Que mejorará bastante. Aunque claro. También esta finca tal tal. Vale. ¿Y aquí qué es lo que hago? Aquí tengo ya mis dudas. Aquí en un principio voy a pillar esto. Y aquí tengo mis dudas. No sé si hacer esto o pillar más comida. Más comida. Pues en un principio. Pues en un principio. Venga. ¿Por qué no? Voy a hacer. Voy a hacer esto. ¿Por qué no? Bien. Bien. Por otra parte. Este tío se puede mover ya pronto. Esto está cada vez peor. Aquí sí que tengo que hacer esto. Obligatoriamente. Y esto pues pronto. Pronto estará bien. Espero, ¿no? Espero que no tengamos que desmantelarlo. Dentro de dos turnos. Espero. Espero, la verdad. Pero bueno. Porque esto es finca ganadería. Es que esta ya la tengo yo. O sea. Debería estar bien. Pero bueno. Vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Tenemos todo esto tranquilito. Y por aquí. Este tío me encantaría largarmelo. O sea, quitarmelo de aquí. Pero no. No lo voy a hacer de momento. Puesto que necesita un poco más de orden público esto. Aunque esto también lo necesita. Así te lo digo. Pero uff. Esto al menos. Voy a esperar un turno. Para que esto se estabilice un poco. Y así ya. En el siguiente turno poderme marchar. Y en el siguiente turno. Pues que esto ya esté positivo. Vale. Por otra parte. Más cosas. Más cosas. Vale. Los partos. Los partos. Pero también más cositas por aquí. Por aquí en el este. Muy bien. Tenemos. Vale. Tenemos aquí un combate. Amigo mío. Vamos a quitarle esto. Si no, no podemos atacar. Y vamos a atacar a Malva. Sí señor. Lógicamente aquí lo que voy a hacer es ocuparla. Puesto que no merece la pena. Bien. Pilla. Siempre la misma animación. Tío. A lo mejor debería cambiar de actitud agresiva. Porque es que si no. No cambiamos de animación nunca. 500. Ja. No. Ocupamos. O sea. Si me hubiese dado 5000. Sí. Pero que. No merece la pena. Vale. Pillamos habilidades. Y que. 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 Pues nada. Esto. Lo de siempre. Vale. Esto que es lo que. Más 5 de armadura. Bueno. Vale. Me mola. Bien. Y ahora. Pues. Estamos en menos 12. Y esto habrá que mejorarlo. Fijaos. Esto se puede mejorar. Esto también. Y esto se puede cambiar por esto otro. Que es pueblo. Campo de grano. Pues. Venga. ¿Por qué no? Si me da alimentos. Genial. Bien. Menos 12. En ese turno. Aquí ahora no nos podemos mover. En el siguiente turno. Pondremos esto. Una habilidad. Nos moveremos. Yo que sé. Hasta aquí. Y ya en el siguiente turno. A lo mejor llegamos a atacar a Calla. A Calla. A Calla. Así que no lo sé. En fin. Este tío. Pues. Se va a intentar. Ir a Galaisia. Para. Recomponerse. Pero nosotros vamos a impedir eso. Vamos a. Asesinato. Estaría bien. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque. Es que volvería otro general. Y entonces. Como. Es. Hacer para nada. Destruir el tren de. Bagaje. No sé qué es eso. Pero bueno. A ver. Reduce las bonificaciones de equipamiento. De todas las unidades. Ineficaz. Allá donde. Las unidades no tengan bonificación de equipamiento. Pues vale. Me da igual. Inflige daños menores a todas las unidades del ejército objetivo. Eso está muy bien. Y revela. Un ejército asentamiento o agente. Esto me da igual. Así que nada. Vamos a envenenar. A ver si acertamos. Tenemos un 50%. Por favor. Concielo. Sí señor. Irene es la mejor. Irene es la mejor. Tú 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 tú. Vale. Pues nada. Vamos a ello. A mejorar nuestra espía. Sí señor. Además me mola el nombre. No sé por qué. A ver. Incitar disturbio. Menos 20 al orden público. Interceptar orden. Más uno. Vale. No. Esto no me mola. Y esto que manipulación. Persuadir. Más tres de manipular con éxito. Convertir en traidor. No me llega a convencer del todo. Y esto que más la capacidad de movimiento. Eso me interesa mucho menos. Y esto más 5% de la probabilidad de evitar a los agentes enemigos. No, 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 no. Vale. Pues creo que vamos a dejar esto. Pum. Ya está. Bien. Genial. Perfecto. Pues nada. Yo que me alegro. Bien. Y aquí que como veis ha empeorado todo mucho más. Así que estupendo. En el siguiente turno se vendrán para acá. Y yo creo que no le va a dar tiempo a mejorar mucho sus unidades. Así que está muy bien. Porque además tienen rangos de unidad 2 y 1. Así que bueno. Está bien. Está guay. Está guay. Bien. Por otra parte. Aquí en los partos. Pues tenemos. Tenemos dos ciudades bastante interesantes. Y aquí esto está en negativo. En menos 8. Madre mía. Pero bueno. Ya pronto estará en positivo. Aquí que cambiamos. Que cambiamos. Vale. Pues directamente lo tengo claro. Esto. Bien. En dos turnos esto mejorará considerablemente. Muy considerablemente. Es más. En un turno ya mejorará algo. Y en dos turnos mejorará un montón. Así que supongo que nos tendremos que quedar dos o tres turnos más. Y ya está. Bien. Por aquí. ¿Qué? ¿Hay algo que mejorar? No. Y por aquí tampoco supongo. A ver. Píllalo. ¿No? Y bueno. Sí. Esto en verdad. Sí que lo podríamos pillar. Pero estamos bien de orden público. Así que tampoco sé si merecería mucho la pena. El bajar alimentos para mejorar. Orden público. ¿No? Aunque claro. También da más riqueza. Así que venga. Sí. ¿Por qué no? Sí. De total. La más riqueza. Es bueno. Bien. Por otra parte. Esto es muy interesante. Pero. Ah. No lo voy a pillar. Porque de momento no llega a ser óptimo. Esto está bien. Esto ya lo podemos mejorar. Genial. Más comidita. Y esto podemos mejorarlo. Pero es que en verdad. Esto no sé ni para qué lo quiero. Así que no. No voy a mejorarlo para nada. Esto en cambio. Pues. ¿Qué voy a hacer aquí? De momento me voy a ir para acá. Vamos a ver si podemos pillar algo de unidades. Vamos a pillar unas cuantas. Ahí está. Yo creo que esto está más o menos bien. Más o menos. Más o menos bien. Vale. Y en el siguiente turno. Pues. No sé qué haré. No sé qué haré. Vale. Vámonos un poquito más al norte. Al noroeste. Y aquí tenemos un ejército bastante interesante. Pero está en menos catorce. ¿Por qué? ¿Por qué está en menos catorce? Pues. No lo sé. Pero pronto estará mejor. Sí. Yo creo que sí. Pronto estará mejor. En dos turnos estará bastante mejor. Así que bien. Así que bien. Se quedará ahí quietecito todavía. Y supongo que esto. Que son los de Atenea. Los fieles de Atenea. Ahí está. Fiel de Atenea. Pues se irá más para arriba. Más para el norte. A tur. O incluso. No sé. Hay muchas más regiones. ¿No? Por aquí. No. No hay muchas más. O sea. Pues tendríamos que ir a lo mejor a por. Gelonus. Sí. Igual sí. Igual sería mejor ir a por Gelonus. E igual. E igual. Ahora mismo. Lo suyo. Pensándolo bien. Sería ya movernos. ¿Por qué mover? ¿Por qué movernos? Y como no llegamos aquí. Vamos a aprovechar lo que viene siendo la actitud en marcha forzada. Aquí. Del tirón. Esto baja a menos 19. Pero ahora subirá. Tranquilos. Tranquilos. Y se pondrá como estaba antes. En menos 14. Tampoco es que haya mucha diferencia. Pero bueno. Pero bueno. En fin. Por otra parte. Aquí ya podemos salir. No. No. Aquí no podemos salir. No. Aquí no. Aquí está bien todo. ¿Y aquí qué? Como ven me hago un poco de lío. ¿No? De lo que tengo que hacer. Etcétera. O sea. Estoy volviendo ya a cosas que ya he hecho. Etcétera. Vale. Pues por lo tanto. ¿Qué? Ah amigo. Esto. Lo ves. Yo soy que se me olvidaba algo. Aquí nos están atacando Norella. Y tenemos un turno. Para rendición. O sea. Que si hubiese finalizado el turno. Hubiésemos perdido Norella. Y obviamente no vamos a perder Norella. ¿Quiénes son los pingas estos? No lo sé. Pero vamos a ir a por ellos. Podemos ¿no? Así que venga. A por ellos. Voy a ver. Vale. Por aquí nada. Y por aquí. Oh. Vale. Por aquí tenemos también a un atacante. En el cual. Pues. Se me olvidaba. La verdad. Y aquí tenemos otra cosa que también se me olvidaba. Que era Istros. Que fijaos. Podemos ir mejorando. Pues nada. Vamos a mejorarlo. Y ya está. Esta mejora. ¿Qué es lo que hace? Menos uno de alimento. Vale. Perfecto. Bien. Pues. Esto ya podemos atacarlo. Así que vamos a ello. Sí. Vamos a ello. Y no podemos hacer otra cosa que atacar. Joder. Que atacar. No me gusta nada esto. Tronco. Vale. Vamos. Vamos a cancelar el ataque. Y vamos a ver si podemos hacer algo para llegar ahí. Es que no vamos a llegar ni de coña. No vamos a llegar ni de coña. Con este podría haber llegado. Pero es que ya es tarde. Ya es tarde. Porque. A lo mejor sí que llegamos. ¿Sí? No. No llegamos. Tendríamos que meternos. Vale. No llegamos. No llegamos. No llegamos con estos. Pero. Igual si llegamos con los otros. Porque. Creo que esta batalla la vamos a perder. Porque fijaos. O sea. Son tres guerreros con lanza. Que no están nada mal. Porque tienen muchísima defensa cuerpo a cuerpo. Y por lo tanto. Joder. Es complicadete. Por otra parte. Tenemos los guerreros sueltas. Que son caca. Aún así. Tienen bastante defensa cuerpo a cuerpo. Por lo tanto. Tardaríamos mucho en matarlo. Tienen tres de hondero. Y tiene uno de caballería. Que son jinete. En cuanto se queden sin de eso. Es que no. Es que perdemos seguro. O sea. Si tenemos que atacar. Perdemos seguro. Si tenemos que defender. Pues ahí habría que verlo. Porque además. Tiene su unidad de. De general. De juramentados. Que es bastante. Bastante fuerte. Y claro. Por eso. Podemos perder. Pero por suerte. Tenemos a estos. Que podríamos llegar hasta aquí. Creo yo. Creo yo. Si señor. Si señor. Pues nada. Vamos a meternos aquí. Porque para acá no puedo llegar. No. Si. Vale. Pues vamos a meternos aquí. Istros ahora está en menos 23. O sea. Son menos 91. ¿Y cómo está esto? Quedan dos turnos. Pues mal. Pues bastante mal. Una cosa que debería haber hecho en Istros. Que no lo he hecho. Porque se me olvida. Es. Vista. ¿No? Detalles. Y es impuestos. Vamos a quitarle impuestos. Vale. Lo es menos 18. O sea. De menos 23. Es que es lo que tenía que haber hecho antes. Pero bueno. Se me olvida lo de los impuestos. Se me olvida bastante. Vale. Pues esto ahora sí que está ganado. Podríamos incluso. Intentar luchar contra estos pringahetes. ¿Ves? Ah. ¿Cómo? No, 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 no. O sea. Si sabemos nosotros la verdad que no tenemos la ayuda. ¿No? Ok. O sea. Nosotros tendríamos que. A ver si. Como no podamos ayudar. Me voy a cagar en Panini. Lo digo ya. Pero bueno. Vamos a jugárnosla. Vamos a finalizar el turno. Y... Ya está. Sí. Y ya está. Aunque igual. Mira. Igual. Fijad lo que voy a hacer. Ahí a lo loco. A lo loco. A lo loco. Voy a irme para acá. Así. Tal. Tal cual. Esto se va a poner en negativo. Menos 13. Pero me da igual. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo mismo. Que es. Quitar impuestos. Y se va a quedar en menos 8. Ahí está. Perfecto. Y aquí. En el siguiente turno. Lo que voy a hacer en esto. Es que. Voy a quitar lo que viene siendo. A ver. Y aquí a lo mejor también debería quitar los impuestos. Sí. ¿Por qué no? Voy a quitar los impuestos. Tampoco me dan mucho. O sí. Sí. Me dan mucho. ¿No? 1.600. 1.700. Joder. Me dan 1.700. Vale. No. No voy a quitar los impuestos. En esa zona. Pero bueno. En esto sí que lo he quitado. En el siguiente turno. Vale. Venga. Finalizamos turno. En el siguiente turno. Este tío podrá atacar perfectamente. Sin la marcha forzada. Este se podrá poner la marcha forzada. Y llegar a Istros. Así que dentro que cabe. Bien. Egipto me sigue pagando más dinero por alianza defensiva. Vale. Pues te digo que no compañero. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Tratado de paz. Los celusidas. ¿Estos son tontos o qué? Que por cierto. Si me han olvidado los celusidas. Sería un buen momento para el tratado de paz. Si me diesen todo el dinero que posean. Que tendría que ser más de 50.000. Y todas las ciudades como por ejemplo esta. Que sería Sicilia. Y alguna más. Así que unas cuantas más. Pero. Como veo que no hace eso. Pues obviamente cancelo. ¿Esto qué es? Me están insultando. Así que nada. Partia. Movimientos de partia. No lo vemos. Arverno es igual. Si. Arverno ya lo vemos. Eso. Era. Masalia. Masalia. Tenemos que ver Masalia. Porque. No sé ahora mismo qué está pasando. Y no sé cuál es Masalia. Y me suena. Me suena además de pronunciarla mal. En plan Masilia en vez de Masalia. Pero bueno. Genua. No sé qué. O sea. Creo que nos lo han quitado Masalia. Tío. Creo que Cimeria nos quitó Masalia. Y. A Cimeria le han quitado Masalia. Los que vienen siendo los Arvernos. Pero bueno. Vale. Listo para volver al mando. Va. Una vez que ven heridas. Vale. Pues genial. Rendición inminente. Norella. Ostras. Es verdad. Vale. 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 Es verdad. Es verdad. Incrementar rango. Esiodoro. Vale. Pues habrá que incrementarlo. Vamos a ello. La revuelta de los esclavos es inminente. En Ercinia. Vale. Vamos a ir a Ercinia. Que es esto. Estros. Y como veis. Está bastante negativo. Aunque en el siguiente turno. Si nosotros nos vamos para acá. Además. Están viniendo. Es que. Es que. Como le gusta. Aprovechar. ¿Eh? Como le gusta aprovechar la circunstancia. Pues nada. Vamos para acá. Que es lo mejor. Ahora mismo. Y. Y ya está. Muy bien. Siete positivo. Sí señor. ¿Eh? Como ha cambiado. Ahora sí. Podemos finalizar. Habré hecho algunos cortes. Porque ha habido aquí. Bastante cosas que. Pensar. Uf. Y vamos a ver. Este va a ser el último turno que juegue. Del capítulo. Porque llevo. Grabando una hora y veinte. Para vosotros serán a lo mejor. Cuarenta. Cincuenta minutos. No lo sé. O menos. Esperemos que menos. Y nos atacan. Nos atacan. Pues creo que deberíamos dejarlo aquí. Bueno. Es una batalla bastante fácil. Como ya veis. No hay dificultad. Ya hemos jugado una anteriormente. Así que. No creo que haga falta. Jugarla de nuevo. Lo único. Lo único que es que. Nos quedaría el setenta por ciento. Tío. Bueno. Venga. Porque no. Vamos a jugarla. Pero ya. Pero ya. Ahora en serio. En el capítulo que viene. Lo voy a dejar aquí. Yo lo siento. No sé cuánto habrá durado el capítulo. Pero. Bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado. He tenido algunas dudas. Problemas. Lapsos mentales. Yo que sí. Y he estado dudando en bastantes cosas. Porque se nos están poniendo las cosas. Mucho más difíciles. Pero momentáneamente. Espero solucionarlo. De aquí al capítulo que viene. Así que nada. Vamos a dejarlo a esto. Esto así. Lo lucharemos en el capítulo que viene. Seguro. O sea. En cuerpo a cuerpo. O sea. En plan. Aquí así. Librando batalla. Y nada. Supongo que ganaremos fácil. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!